Otra pregunta, ¿cómo ves el tri? Hablando de fútbol, un segundo, ¿van a estar en Brasil 2014? Yo quiero, ojalá que despierte el México ganador, que permitió que México ganara dos veces la sub-17, que ganara los Panamericanos, que ganara los Juegos Olímpicos, y eran prácticamente una buena base de los mismos jugadores. Yo creo que tiene que despertar el carácter, el coraje, las ganas de jugar, el espíritu, la seguridad en sí mismos, las ganas de meter, los penaltis, etc. Yo creo que ese México ganador, que es más psicológico, que técnico, que físico, es el que va a determinar si México va al Mundial o no. ¿Un resultado para el primer partido contra Nueva Zelanda? Bueno, yo espero el triunfo, definitivamente, y lo deseo fervientemente, y espero que los jugadores lo deseen fervientemente también, y eso va a ser la clave. Yo le digo, como jugador, uno siempre lo desea. Lo que pasa es que hay veces que las cosas no se dan, apoyen a nuestros mexicanos que van a Nueva Zelanda. Muy importante. Sobre todo los jugadores necesitan confianza en sí mismos, necesitan sentirse queridos otra vez, necesitan... Yo imagino que los jugadores en la cancha, teniendo la presión que tienen, pues van incluso a fallar más, van a tener menos seguridad, van a tener pases más inseguros. Yo creo que hay que revolver la confianza en este juego. Luego hablaremos de muchas cosas, ¿no? No, 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 no.